Rulos Ay Ay Que linda Ay Como me pongo Y Mima No Lina 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 Y Labu ¿Dónde está? ¿Se fue con Luli? Luli Lina Luli Muy bien ¿Y Faki? Faki está haciendo Noni ¿Y Connie? Luli ¿Y quién más? ¿Y la Baby? a jugar no, a estar en Buenos Aires a guardar juguetes, 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 juguetes juguetes, juguetes, claro ¿nos decimos bye bye? bye tira un beso con tete, nada, sin tete un beso sin tete ay que lindo, chau, decís chau mi ma chau mi ma chau